A ti Ya ves, te rogué bastante, te ofrecí mi afecto con todo cariño Déjame solida, seguiré mi suerte, no quiero tus besos porque me envenenan toda la razón Déjame solida, seguiré mi suerte, no quiero tus besos porque me envenenan toda la razón Me da pena verte con una, con otra, brindando ilusiones, sin pensar que un día se puedan perder todas tus pretensiones Anda mentiroso, sigue tu camino, que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón Anda mentiroso, sigue tu camino, que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón A ti Ya no quiero verte, ya no quiero hablarte porque me haces daño A ti No quiero besarte, no quiero tenerte en mi corazón Ya ves, te rogué bastante, te ofrecí mi afecto con todo cariño Déjame solida, seguiré mi suerte, no quiero tus besos porque me envenenan toda la razón Me da pena verte con una, con otra, brindando ilusiones, sin pensar que un día se puedan perder todas tus pretensiones Anda mentiroso, sigue tu camino, que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón Anda mentiroso, sigue tu camino, que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón Tu camino, que tarde o temprano cuando te des cuenta no tendrás perdón Solo tendrás perdón, vivo Sarah